Fíjate tú que a mí ya, de hace unos tres años, a mí ya nadie me invita a un directo a un programa de televisión. En directo no me quieren. Pero tengo entendido que tampoco porque tú no quieres. No, no, en directo no me quieren. Me quieren en conexiones que luego hacen corta pega. En directo no me quieren. Porque la última bronca que tuviste, creo recordar... No, he tenido muchas. Con Susana Griso, creo que fue una... No, Susana Griso ya la tengo en la nevera desde hace cuatro o cinco años. Es insignificante. Además, ella sola cuando abre la boca sube el pan, queda retratada. O sea, fíjate que ha tenido invitados a niños con algún problema y les ha llamado disminuidos. O sea, mete unas patinadas de campeonato. Se posiciona de una manera tremenda con el gobierno. O sea, no me merece ni mencionar. Pero, por ejemplo, me llevo bien con Ana Rosa. Yo me llevo bien con Ana Rosa. Pero, sin embargo, no entro en ningún programa de colaboración ni con la sexta ni con cuatro años. Porque es más de lo mismo. Este domingo sacarán un especial mío en la sexta, en equipo de investigación. Sí. Un antiguo que hicieron. Simplemente porque... Pero seguramente bendiciendo todo lo que haces, ¿no? Claro, pero es que es igual. Y porque ellos no se dan cuenta que ahora cualquier ataque que ellos me hacen a mí, yo ya no tengo que defenderme. Salten todas mis orbas. Es una maravilla. Yo disfruto mucho ahora viendo los comentarios de mis seguidores de cómo me defienden. Y fíjate lo que tú decías antes también. Yo lloro a veces leyendo comentarios de mis seguidores de las cosas bonitas que me dicen. Hay días que tengo más sensibles que otros, como todo el mundo. Yo puedo tener una coraza, pero al final tengo un corazón ahí debajo, igual que tienes tú. Y a veces la presión se lleva mal. Pero volviendo a tu pregunta, sufro más porque si puede pasar algo a mi círculo de amigos o amistades o familiares que a mí. Yo lo he dicho muchas veces, toco madera para que no pasa nada. Lo que me venga a mí está de más. Yo ya he conseguido todo lo que quería en esta vida.